muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de feliz día de tu muerte una película que se estrenó ayer en españa así que si os la traigo un poco más tarde es por esto ya sé que en otros países se ha estrenado como siempre os traigo la crítica sin spoilers así que comenzamos dudo que haya gente que esté viendo este vídeo que no haya visto la película pero aún así voy a leeros la sinopsis de ella es una joven estudiante universitaria interpretada por jessica rose reconstruye el día de su asesinato reviviendo tanto los detalles cotidianos como su aterrador final hasta intentar descubrir la identidad de su asesino la película la verdad es que está muy bien es muy dinámica y muy entretenida en ningún momento llega a aburrir porque la verdad es que te va contando todos los detalles desde el inicio lo cual está bastante bien el hecho de que se vaya repitiendo el día a día pero con diferentes cositas para que ella vaya descubriendo al asesino que va detrás de ella mola mucho porque a pesar de que es lo mismo es el mismo día se ven cosas diferentes no se han limitado solo a repetir el día es cierto y esto es innegable y hay que decirlo que es como la película el día de la marmota de bill murray pero es que hasta la propia película lo dice en un punto hay un gran guiño a esa película así que está hecho todo a posta digamos que es como el día de la marmota pero en versión slasher por así decirlo el personaje de jessica tree me ha gustado mucho es un personaje que al inicio te puede parecer muy estúpida pero conforme avanza la película conforme avanza la trama y ella misma va descubriendo cosas su actitud cambia hay una evolución en ese personaje y al final te llega a caer muy bien además la chica tiene bastante feeling con la cámara y es fácil que caiga bien aparte de lo buena que es es fácil que caiga bien su interpretación el resto de personajes secundarios y que son un poco más típicos pero en fin podría destacar también a su compañero de fatigas el chico con el que se despierta en la habitación en cada uno de los días que también está bastante bien como detalle curioso la cara del bebé que utiliza el asesino de máscara para tapar su rostro fue realizada por tony garner de alteria y los que somos fans de chucky ya sabemos que es el criterio por así decirlo de las películas de chucky desde la semilla además de trabajar en mogollón de películas no sólo de terror sino de otros géneros y como detalle pues sólo de comentar eso la película destila mucho ese tono de película de los 90 que veíamos hace tiempo rollo scream rollo leyenda urbana rollos en lo que hicisteis el último verano y utiliza también lo que hace mucho que no vemos en el cine y es intentar jugar con el espectador sobre quién es el asesino de esta chica y como no tiene sus giros durante toda la trama y durante toda la película para despistarnos y que no sepamos realmente quién es ese asesino para intentar sorprendernos yo realmente me esperaba un poco quién era porque creo que te lo dejan un poquito a huevo durante toda la peli pero en fin los giros pueden llegar a despistar y la verdad es que lo mejor que se puede hacer es dejarse llevar la banda sonora a pesar de no tener ningún tema que pueda destacar sobre los demás está muy bien implementada y me ha gustado bastante pero como digo el rollo que tiene la actriz a la hora de interpretar esta película lo entretenida que es y demás son muchos puntos a favor en cuanto al doblaje no voy a decir nada porque me ha parecido muy correcto y efectos especiales tenemos pocos es un slasher de manual un slasher típico sin alardes digitales lo cual se agradece y es por eso que digo que nos transporta un poco a ese cine noventero que tanto nos gusta en definitiva es una película que a mí me ha gustado mucho me ha parecido muy buena muy entretenida esos giros le dan bastante jugo a lo que es la trama la protagonista principal me ha gustado mucho me gustaría verla en otras películas la verdad es que la he disfrutado mucho así que mi nota para esta película sería entre un 7 y medio y un 8 no os la perdáis porque para pasar el rato está genial y hasta aquí llegamos hoy esta es mi crítica de feliz día de tu muerte los que ya lo habéis visto podéis dejarme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre la película o si os ha gustado como siempre recuerdo que esta es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete para más vídeos adiós suscríbete